Hola, ¿cómo están? Me encanta, están muy bien. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Estamos muy felices de poder estar con ustedes. Vamos aquí a orar para iniciar esta programación. Vamos a pedirle a nuestro compañero que le baje el volumen a la música y vamos a orar. Todos cerramos los ojitos, inclinamos la cabeza porque vamos a hablar con nuestro Padre Eterno. Después de tres, no se escucha un mosquito aquí en este lugar. Uno, y el que hace un ruido pierde. ¿Ok? Uno, dos, tres. Y repiten después de mí. Querido Jesús, Gracias por tu amor Por tus cuidados Por tus bendiciones Gracias por mamá y papá Gracias por mamá y papá Gracias por mi maestra, mi maestro Gracias por la directora Gracias por mis compañeros Gracias por la vida, Jesús Gracias por mi maestro Porque estamos aquí Queremos adorarte Queremos que nos enseñes De tus grandes bendiciones Te invitamos A nuestras vidas En tu nombre En tu nombre En tu nombre En tu nombre Jesús Amén Amén Que Dios les bendiga Estamos felices de poder estar con ustedes En esta hora de la mañana Aquí en esta escuela Muy hermosa Primera vez que estamos con ustedes Pero será de mucha alegría Vamos a ¿A quién le encanta cantar? ¡Alegría! ¿Sabe ese canto que dice Todo en el cielo es alegría? ¡Sí! Quiero escucharlos Quiero escucharlos Así bien fuerte Que toda la comunidad de Dolega Puede escucharles cantar A ver Vamos a pedirle al maestro Adelante Todo en el cielo es alegría Todo en el cielo Será muy, muy hermoso Vivir en este lugar con Jesús Todo en el cielo es alegría Porque hay conejitos Hay conejitos Pajarillos y correros Si amas a Cristo Si amas a Cristo Podés vivir junto con ellos Y con los niños de otros mundos Tú jugarás Hay miles de cosas tan hermosas Podrás ir a las estrellas Y con los ángeles del cielo volarás Al gran Sansón conocerás A la riega el regalí Y por las calles de oro y plata Andarás Y por las calles de oro y plata Andarás Andarás Alabanzas con los santos Tendrás un arpa Tendrás un arpa Para acompañar sus cantos De las pasiones Que Jesús ha preparado Son de diamante, oro y plata Tú lo verás Hay miles de cosas tan hermosas Con las siglas, las estrellas Y con los ángeles del cielo volarás Al gran Sansón conocerás Al gran Sansón conocerás Alán y Eva el regalí Y por las calles de oro y plata Andarás Y entre cosas tan hermosas Podrás ir a las estrellas Y con los ángeles del cielo volarás Al gran Sansón conocerás Alán y Eva el regalí Y por las calles de oro y plata Andarás Amén ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Vamos aquí Le encanta Saúl y su caballo Vamos a ponernos de pie Para cantar bien, bien alto Ese canto A ver Ahí va Saúl y su caballo ¿Cuántos nos han montado un caballo? ¡Qué bien! Ahí va Saúl y su caballo A ver, ¿cómo vamos en su caballo? Los cristianos a restar Al parque de ese caballo A ver, no lo hay mucho Ahí va Saúl y su caballo Los cristianos a restar Al parque de ese caballo cayó Ahí va Saúl y su caballo Los cristianos a restar Y una luz esplandeció Y el caballo cayó Tiego y se quedó Ahí va Saúl y su caballo Los cristianos a restar Y una luz esplandeció Y el caballo cayó Tiego y se quedó Y una luz esplandeció Tiego y se quedó Ahí va Saúl y su caballo Y los cristianos a restar Y una luz esplandeció Y el caballo cayó Tiego y se quedó Y una voz escuchó Triste y se quedó No soy yo, Jesús Ahí va Saúl y su caballo Los cristianos a restar Y una luz esplandeció Y una luz esplandeció Y el caballo cayó Tiego y se quedó Tiego y se quedó Y una voz escuchó Triste y yo, Jesús Y el caballo Porque tú me persigues Ahí va Saúl y su caballo Los cristianos a restar Y una luz esplandeció Y el caballo cayó Tiego y se quedó Una voz te escuchó, Cristo entonces lloró Porque tú me persigues, a uno se convirtió Ahí va, Saúl en su caballo Los cristianos a respaldar y una luz desclamación El caballo cayó, tiempo que él se quedó Una voz te escuchó, Cristo entonces lloró Porque tú me persigues, a uno se convirtió Y su nombre cambió Ahí va, Saúl en su caballo Los cristianos a respaldar y una luz desclamación El caballo cayó, tiempo que él se quedó Una voz te escuchó, Cristo entonces lloró Porque tú me persigues, a uno se convirtió Y su nombre cambió, fue mi gran repitador Ahí va, Saúl en su caballo Los cristianos a respaldar y una luz desclamación El caballo cayó, tiempo que él se quedó Una voz te escuchó, Cristo entonces lloró Porque tú me persigues, a uno se convirtió Y su nombre cambió, fue mi gran repitador Para muchos sabores A ver, a sentarse todos A ver, a sentarse todos Todos montaron el caballo ¿Le encantó? Sí Ese caballo corría mucho, ¿verdad? Ay, hasta que hemos quedado cansados de correr en ese caballo Vamos con Splash ¿Conocen ese canto? Splash Vamos a conocerlo hoy Conocen ese canto Juan ese era un predicador Y va donde manda el Señor Pero un día de su predición Fueble a fritar contra lo que dijo Dios Juan ese era un predicador Y va donde manda el Señor Pero un día de su predición A ver, cómese de pie. ¡Vamos de cara! ¡Muyévanse! ¡La tempestad! ¡La respiaba! ¡Aún así el fugitivo lo desprendó! ¡Estaba bien dormido! ¡Bonaz! ¡Bonaz! ¡Despierta! ¡No tomas a tu Dios! ¡Nos estamos huyendo! ¡Ay, qué tempestad! ¡Eso es todo culpa mía! ¡Estoy huyendo de Dios! ¡Y obedeciendo lo que Él me pidió! ¡Podéis echarme al mar! ¡Yo sé que las olas van a parar! ¡Y sólo así todos estarán salvos! ¡Sol! ¡Mirado! ¡Mirado! ¡Grandecido! ¡Mirado! ¡Y no nací! ¡Mirado! ¡Mirado! Pipete! ¡Mirado! ¡Mirado! ¡Miradürk! ¡Mirada! ¡Mirado! ¡Mirado! ¡Sus! ¡Guau! Con los cañones del mar ¡Niang, miang! Un grande serotador Y con los cielos ¡No lo habí de tres! ¡Aprende a veces! ¡Aun duvimiento! Dios lo perdó ¡Y el mapa ya le pesco soltó! Muy pronto Juan se levantó ¡Ay! ¡La ciudad hay mucha gente salvo! A ver, a sentarse ¡Qué bien! Jonás no quiso obedecer ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Miau, miau! ¡Se lo comió la ballena! ¿Verdad? ¿Qué debemos hacer? ¡Obedecer! ¡Así es! Necesitamos obedecer porque nos puede comer un gran pez vamos vamos en esta oportunidad a invitar a Carlos Hernández ¿Quién es Carlos Hernández? ¡Venga, Carlos! Carlos en esta oportunidad va a orar y necesitamos que todos ustedes hagan silencio recuerden que si no hacen, no obedecen ¿Qué nos puede pasar? nos come una ballena así que vamos a... después de tres no se escucha ningún ruidito porque el que hace un ruido pierde ¿ok? vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro amiguito que pueda orar después de tres uno, el que hace ruido pierde dos tres cierra cierren los ojitos oremos Padre Muestro que estás en los cielos santificado y glorificados a tu nombre Señor te pedimos que en esta mañana te bendiga bendice esta jornada de esperanza bendice a la radio visión global media que sigan llevando mensajes a todo eso que lo escuchan Señor te pedimos que nos guardes y que nos proteas durante todos estos días en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén muchas gracias a Carlos que Dios te bendiga gracias vamos en esta oportunidad a seguir ¿Cuánto le están pasando bien? no le están pasando muy bien lo de acá a ver el equipo ganador el que levanta la mano ¿Cuántos están pasándola bien? muy bien todos son ganadores vamos en esta oportunidad a tener una dinámica con el tío Johan saludos al tío Johan gracias tía Elvia ¿Cómo están? bien excelente muy bien ya se lo aprendieron me alegra mucho que estén bien y cantan muy bonito de paso hoy cantan más fuerte que ayer y eso me llena de mucha alegría y si yo me pongo contento imagínense el papito Dios que está en el cielo escuchando toda esa alabanza de parte de ustedes ¿ven? información importante a ver ¿sabían ustedes que este programa está siendo grabado por aquel tío que se llama José? tío José tío saludos tío José ajá bien lo otro ¿sabían ustedes que tío José estará colocando este programa en YouTube? a las 3 de la tarde ¿cómo pueden verlo? les digo cómo pueden verlo ¿alguien sabe? ¿tú sabes cómo pueden verlo? venga él les va a decir cómo poder verlo lo buscamos en YouTube como visión global visión global media ¿a qué hora? ¿a qué hora? 3 a las 3 de la tarde excelente muchas gracias ya lo saben 3 de la tarde están todos invitados a poder ver el programa se llama Ovejita de Jesús y también este es un programa que se da en esta hora de 9 de la mañana 10 de la mañana para las ovejitas los niños que quedan en casa que aún no vienen a la escuela o los niños que están en jornada de la tarde ellos pueden escuchar el programa allí y si algún día ustedes no pueden venir a la escuela porque amanecieron mal y enfermos de algo pueden escuchar la radio allí ¿cómo escuchamos la radio? en la noventa punto uno noventa punto uno muy bien ¿ustedes saben qué es esto? a ver ¿qué es esto que les voy a enseñar? enojado enojado ajá ¿y acá? ajá ajá ¿y ahora? a ver ellos saben de emojis ¿verdad? que así tienen saben de emojis emojis son emociones emotions emociones y con estas caritas ya entendemos ¿verdad? que todos atravesamos diferentes emociones ahora bien vamos a hacer una dinámica que necesitamos mucha concentración y para concentrar lo que necesitamos hacer silencio silencio así que yo voy a invitar a ver voy a invitar voy a invitar a dos niños y dos niñas un momentito un momentito un momentito un momentito bajando la mano bajando la mano bajando la mano bajando la mano bajando la manito ya les voy a decir cómo a ver ¿conocen ustedes la biblia? sí ¿han escuchado ustedes historias de la biblia? sí entonces todos pueden participar pero solamente vamos a invitar a cuatro a ver vamos a pedirle dame un número del uno al diez y el seis cinco uno dos tres cuatro cinco ajá cinco la la que está en medio del centro de chocolate venga para acá dame otro número siete uno dos tres cuatro cinco seis siete allá el niño del jacket del jacket negro el que está enfrente de ti papá el que está enfrente de ti él 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 sí ven 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 ajá pastor demos un número un número del uno al número que usted guste once once por acá allá atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once venga para acá papá venga para acá ajá ay a ver falta un tío jose dime un número allá atrás por favor ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y eso es ajá mira lo que vamos a hacer esta es la instrucción yo le voy a enseñar a sus compañeros un emoji y ellos van a pensar rápidamente en alguna historia en alguna historia que recuerden que alguien estuvo con esa emoción ¿verdad que sí? ajá fácil ¿verdad? sí y si no entonces le pueden ayudar si yo les permito si no entonces hay que pensar un poquito vale a ver vamos a empezar vamos a empezar con un emoji fácil ¿sí? fácil o difícil ah fácil a ver bien eh miren el emoji ajá este es el emoji van a pensar en una historia en una historia háganse un poquito más para acá más para acá córranse córranse un poquito más para acá ajá ajá ahí estamos bien córrete más para acá papá eso es miren esta es la historia que van a pensar va a pensar en historias que que tienen felicidad y yo voy a voy a llevar el tiempo con el pastor pastor me ayuda con el tiempo vamos a tomar cuarenta segundos para esto a ver cuánto logran cuánto logran recordar miren estamos listos uno dos tres empezamos con el más pequeño ajá y tú vas por acá a ver acá acá a ver ustedes están ahí más o menos ah listo vamos historia a ver a ver a ver muy bien muy bien un stone un stone jesús y los niños jesús y los niños Le ayudamos Acá Le ayudamos Tú ¿Cuál es? No, dilo desde allá Cuando nació Jesús Cuando nació Jesús Sé por ti Allá La niña ¿Cuál? ¡Oh! El milagro de los panes y los peces Muy bien Ahí ayudamos, ¿verdad? ¿No faltó? No, estamos complejos Vamos con otra ¿Listos? A ver Piensa Una historia Que alguien estuvo enojado ¿Sí? Ok Vamos Uno Dos Tres Empezamos por acá Enojado El soldado El soldado El soldado ¿Entendí? El soldado Era el soldado Ah, ok El soldado estuvo enojado En un momento estuvo un soldado enojado ¿Tú recuerdas ahí? ¿Alguien ayuda? ¿Quién ayuda? Ahí a ustedes Jonás estuvo enojado ¿Cuándo Jonás estuvo enojado? ¿Estuvo enojado? Cuando fue a predicar ¿Verdad? Y él estaba esperando ahí A ver si iba a tener fuego Y no cayó fuego A ver Por acá ¿Recuerdas alguna historia de Inojado? Ayudémoslo a él Dile, dile ¿Qué cosa? Jonás Ya dijimos Jonás Otra historia A ver, a ver, a ver Jesús estuvo en el templo Y se enojó ¿Verdad? Porque estaban vendiendo cosas allí Muy bien ¿Tú recuerdas? Cuando Satanás desobedecía a Jesús Cuando Satanás desobedecía a Jesús ¿Quién estuvo enojado? Dios Muy bien Se entristeció a Dios por eso ¿Verdad? Muy bien A ver Tenemos por acá Otro emoji ¿Cuál es? Triste Triste ¿Verdad? A ver Pensamos 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 ¿Quién estuvo triste? ¿Ah? ¿Quién estuvo triste? Cita Eh ¿Quién estuvo triste? Dice Ok Dice ok La mamá de Jesús Estamos de acuerdo La mamá de Jesús estuvo triste ¿Verdad? Cuando vio a su hijo en la cruz Por acá ¿Recuerdas algo? No No, no se vale Vamos a ayudarte un poquito Ella no recuerda Eliseo Recuerda ¿Qué recuerda? Cuando Daniela pecaron Muy bien Eso Cuando Daniela pecaron ¿Vale o no vale? Sí Eso Tú recuerdas Vamos a llevar a él ¿Qué le puedes decir? Ajá ¿Qué le dices? Cuando murió Lázaro Murió Lázaro ¿Quién estuvieron tristes? Las hermanas Las hermanas de Lázaro ¿Tú recuerdas? No No recuerdas Ajá ¿Qué le dices? Sansón No Cuando le cortaron el cabello Ah Cuando le cortaron Cuando le cortaron el cabello Perdió su fuerza A ver Muy bien Muchas gracias Pueden pasar Les voy a poner otro Después Pueden pasar a su silla A ver Una última Para Para ustedes Ajá Lo pueden ver ¿Qué quiere decir esto? Hambre Hambre Ja, ja Hambre Hambre ¿Verdad que sí? Muy bien A ver Voy por acá Voy a preguntar por acá Voy a preguntar por acá Mucha atención ¿Qué te recuerda a este moño? Ah Cuando las personas Cuando le envió Jesús El pequeño Mandó comida A todos los Los que estaban en el pito Muy bien Trató de narrar una parte de la historia de Milagro A ver ¿Tú recuerdas algo? ¿No? ¿Tú? ¿No? Por acá Por acá Cuando Alguien Come Y Está rico Cuando alguien Come Y está muy rico Muy bien Esa es la impresión del emoji Cuando Jesús Había Había Volvido Después De 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 Ajá Dice acá Que cuando Jesús Volvió del desierto Tenía hambre Tenía hambre A ver Cuando Aves Come Una cosa Dulce Ok Cuando Jesús Multiplicó Los Panes Y los Peces Nos quedamos Con esta última Respuesta Cuando Jesús Multiplicó Los panes Y los peces A ver Vamos a quedar A continuación Con la tía Excel Con un canto Vamos a tener un canto Y luego la tía Excel Nos va a contar Un milagro De Jesús ¿Vale? Así que tía Excel Adelante Cuántos Agradecemos Al tío Johan Digan todos Amén Amén Vamos ahora A cantar Con pino De nieve Acompáñenme Soy un Cotadito Del señor Que no De la mano Del pastor Soy un Cotadito Del señor De la chiquirí Quiriquirí Quiriquirí Con pino De nieve Me llama Mi pastor En sonos Seguros Me lleva A mi hogar Con pino De nieve Me llama Mi pastor En sonos Seguro Seguro Que lleva A mi hogar Soy un Cotadito Del señor Que no De la mano De pastor Soy un Cotadito Del señor Cotadito Me llama Me llama Mi pastor Son unos lindos Cotitos De nieve Para el señor Él ama A los niños Y está en este lugar Feliz Porque ustedes Alaban Su nombre Una vez más Soy un Cotadito Del señor Que no De la mano Del pastor Soy un Cotadito Del señor De la chiquirí Quiriquirí 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 El más chiquitín Que ama El señor El pastor De son unos Seguros Me lleva A mi hogar Soy un Cotadito Del señor Que no De la mano Del pastor Soy un Cotadito Del señor Quiriquirí 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 El más Chiquitín Que ama El señor ¿A cuantos Le gustan Las historias? La tía Esperanza No escuchó Este ¿A cuantos Le gusta La historia? Tenemos A la tía Esperanza Que nos trae Una linda Historia Vamos a Prestar Mucha Atención Gracias Hermana Elvia Elvia está Con nosotros Hoy Porque ayer Estaba Muy lejos Pero hoy Vino por acá Estar con nosotros ¿Saben qué? Alguien Me dijo Que el olor De unas cosas Que hay dentro De una canasta Le tiene El estómago Como que Digo ¿Saben qué es? ¿A cuánto Le gusta el pan? A mí ¿Por qué? ¿Por qué Le gusta el pan? ¿Con qué comen Ustedes pan? A ver Maestra 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 Noemí ¿A usted Le gusta el pan? Me encanta el pan ¿Por qué Le gusta el pan Maestra Noemí? Está rico ¿Con qué ¿Con qué se come el pan? A ver Díganme ustedes Mermeladas Con mermeladas Con mantequilla De manía Al que le gusta Con todo ¿Verdad que sí? ¿Saben algo? Aquí en la Biblia ¿Cuántos usan su Biblia? ¿Cuántos tienen su Biblia? Aquí en la Biblia Yo sé que ya ustedes se la saben Pero les voy a recordar A los más chiquitines Encontramos en el libro de Mateo Capítulo 14 Unos versículos que dicen así Que Jesús Estaba predicando a mucha gente Imagínense este gimnasio lleno Y por allá por las orillas Todo lleno de gente Y le dijo a los discípulos Vamos a despedir a esta gente Para que vayan a sus casas A comer Pero venía bajando Mucha gente Dice de diferentes ciudades Con enfermos Y Jesús empezó A sanarlo a todos Dice que venían ciegos Y Jesús ¿Qué hacía? Los sanaba Venían paralíticos Y Jesús los tocaba Oraba por ellos Y los sanaba Y dice Jesús A sus discípulos ¿Por qué mejor no le dan a ustedes De comer? ¿Y qué contestaron Sus discípulos? Sontéanme mi Biblia Por favor Solamente tenemos Dos ¿Y cuántos panes? Cinco Por ahí alguien me dijo Que eran más de cinco Lo que yo tengo acá Cinco panes Llevaba un niño En su canasta Y dos pececitos Qué rico ¿Verdad? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jesús Con el pan? Oró Oró por el pan Y sacó Dice ¿Cuántas de estas sacó? Tres mil Dice que sacó Doce canastas Y repartió A toda la gente Yo lo voy a cargar Como que si fuera Bastante pan Y lo llevó ¿Y qué hizo? Lo repartió Por todo Este gentío ¿Saben qué pasó? Sobraron Doce canastas Y sobró pez También Pero Dice la Biblia Que allí habían Cinco mil hombres Solamente cuenta Los hombres Que habían Así como el profe No como nosotras Las damas No se contaban A los niños Y las mamás Iban con sus niños Así que se imaginan Cuánta gente comió Cuánto pan había ahí Se imaginan ¿Qué tal? Mira si este pan Hecho por nosotros Huele rico Y sabe rico Ahora ¿Cómo será Ese pan Que Jesús multiplicó? Maestra Usted me describe ¿Cómo sería ese pan? Ay debe ser Muy delicioso Delicioso Deliciosísimo Rico Olía muy rico Dice que todo el mundo Comió Se sació Iban a la canasta Y comían Iban los niños Y comían Y aún así Sobraron Doce canastas Ahora Quiero invitarle a ustedes Para que en la conclusión De nuestro tema Escuchemos con atención Que nos dice El pastor Daniel Bienvenido Pastor Daniel Gracias La historia Muestra Que este niño Compartió Con los demás ¿Cuántos compartimos Nuestra merienda? Ahorita voy entonces Allí a buscar Su merienda ¿Verdad? Este niño Compartió ¿Y qué lección Podemos nosotros sacar Que hay que compartir Eso no La segunda lección Que podemos sacar De esta historia Es que no importa Cuán Poquito Nosotros Tengamos Jesús Lo multiplica ¿Cuántos panes Tenía Aquel niño? ¿Y cuántos Pescados? Y dice que comieron Como cinco mil Hombres grandes Lo poquito Que tú tienes Si se lo das A Jesús Él lo va a multiplicar Tal vez Hay alguien Que ha venido acá Que en la casa No hay mucho Que comer Que papá y mamá No tienen trabajo Déjenme decirle Que si le ponemos Esto en las manos De Jesús Él está dispuesto A multiplicarles Obedezcan A Jesús Él dice Denmelo a mí Y yo lo voy a Multiplicar Queridos niños La lección En esta mañana Es muy especial Primero Compartan Y segundo Confía en Jesús Que Él siempre Dará lo mejor Para cada uno De nosotros ¿Cuántos En esta mañana Quieren compartir El mayor tesoro Queremos que tú Su corazón Su corazón a ti Para que tú Hagas el milagro En la vida De ellos Quédate con ellos Protégenos Y cuídanos Y al venir mañana Podamos venir A estudiar tu palabra Una vez más Esto lo pedimos En el nombre En el nombre santo De Jesús Amén 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 Puede ser Puede ser que no Puede ser que no haya Comidita en la casa Y Dios bendice Grandemente Dios nos bendice Con salud Dios multiplica Cada una De las bendiciones Que tiene para nosotros Que Dios les bendiga Vamos a cantar Ya para despedirnos Pero te invitamos A las 3 de la tarde Vamos a sintonizar En el canal de YouTube De Visión Global El programa de hoy ¿Qué les parece? Sí ¿Van a verse allá? Sí ¿Van a verse? Sí ¿Quién quiere saludar A mamá y a papá? Para que papá los vea Saluden Ok Vamos a sentarnos Que vamos a cantar Ahora Ahora vamos a saludar Siéntense Pónganme el canto Maestro Que Dios Nos pueda bendecir Allí en el canal De YouTube Le va a aparecer Un número Donde ustedes Pueden enviar Sus saludos Ok Pueden enviar Sus saludos Quiero saludar A mi papá Quiero saludar A mi mamá Todo Panamá Y el mundo Lo va a escuchar A través De Visión Global Radio Así que Les invitamos A las 3 de la tarde A sintonizar ¿Dónde más? ¿Dónde más? Japón Todo el mundo Te va a aparecer Hasta en España En España Todo pueblo Llegó en tribu Y la llave Escantará Aleluya Aleluya Reque Jesús Todo el mundo Todo el mundo Llegó en tribu Y la llave Escantará Aleluya Reque Viene Jesús En Estados Unidos En Estados Unidos En Estados Unidos Es fácil también. Todo pueblo, lengua y tribu, y naciones cantarán. Aleluya, rey que viene Jesús. Todo pueblo, lengua y tribu, y naciones cantarán. Aleluya, rey que viene Jesús. ¡Oh, oh, oh! 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 Todo pueblo, lengua y tribu, y naciones cantarán. Aleluya, rey que viene Jesús. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Todo pueblo, lengua y tribu, y naciones cantarán. Aleluya, rey que viene Jesús. ¡Oh, oh, oh, oh! Todo pueblo, lengua y tribu, y naciones cantarán. Aleluya, rey que viene Jesús. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cuántos quieren ver a Jesús? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Amén! ¡Él viene muy pronto! Y debemos prepararnos para ir a vivir con Él por la eternidad. Que Dios les bendiga. Mañana estaremos nuevamente con ustedes, trayendo esta programación para ustedes, porque le amamos en Jesús.